DECIMOS NO A LAS REGLAS DE LOS HOMBRES No es obligatorio pisar a los demás. No es obligatorio ser el más fuerte. No es malo tener sentimientos. Podéis ser vulnerables. Eso no os hace más débiles. Hoy hemos venido aquí para deciros que exigimos los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma responsabilidad, el mismo derecho a decidir, el mismo derecho a ir más allá. La voluntad inquebrantable de elegir nuestras propias reglas. Porque si no somos nosotras, ¿quién? Porque si no es ahora, ¿cuándo? Ya va siendo hora de que os deis cuenta de que este mundo no es vuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!